¡Hola a todos y buenos días, tardes o noches! Ahora que les traigo la cajita feliz de McDonald's con los juguetes de Justice League Action. Y bien, fui al McDonald's, pedí las cajitas felices y tenían dos juguetes disponibles. El primero, el estuche de tarjetas de contactos Justice League. Y el segundo, Batarang de Batman y Batgirl. Y elegí los dos juguetes. Y antes de que lo vean ustedes, vamos a ver la cajita feliz. Justice League Action. Ahí vemos a Superman. Del otro lado, Batman. La siguiente, Wonder Woman. Comer frutas te mantendrá saludable y fuerte. Escanea tu juguete con la aplicación MacPlay. Crea tu propio cómic. Ahí vemos a Happy de superhéroe. Descarga la app. Ahora, los juguetes. Aquí están el estuche de tarjetas de contactos Justice League y Batarang de Batman y Batgirl. El primero que voy a abrir es el estuche de tarjetas de contactos Justice League. El primero que voy a abrir es el estuche de tarjetas 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 de tarjetas. Superman, la Mujer Maravilla, Batman, Flash. Ahí vemos a los demás personajes, Superman, la Mujer Maravilla, Batman, Flash, Superman, Supergirl. Esos son todos los personajes que salen. Ahora, el pan. Batarang de Batman y Batgirl. Sus estampas. El patarang es para lanzarlo y cacharlo con tu mejor amigo. Las estampas Batman, Batgirl. Las estampas. Y esto para ponerlo en tu pantalón. Las estampas. 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 Muy bien. Ya se está terminando el video, comenten, suscríbanse a mi canal, denle me gusta, adiós, hasta la próxima.